Esta tarde nos encontramos en las postrimerías del Plan 3000 en la zona de los Jardines del Sur donde ha tenido lugar un incendio, específicamente nos encontramos en una planta recicladora barra chatarrería este incendio ha sido total y tuvo lugar aproximadamente a las una y media de la mañana de este día martes 15 de febrero aproximadamente a las 8 de la mañana ha concluido este incendio los bomberos de la policía así también otros que se han sumado como los bomberos voluntarios que estuvieron atendiendo en el transcurso de toda la madrugada este incendio, los daños son totales según las declaraciones de los bomberos así también hay distintas conmensuraciones y opiniones y ponderaciones hay aproximadamente un 25-15% de cuestiones, de cosas que han sobrevivido y que los vecinos que han auxiliado justamente en el transcurso de la mañana y también de la madrugada han podido ir sacando, sin embargo este trabajo ha sido sumamente laborioso todos los trabajadores que se encontraban aquí afortunadamente salieron ilesos eso sí, todas las pérdidas son materiales en las próximas 48 a 24 horas se brindará un informe que explique o dé contestación a la causa primera o eficiente justamente de este incendio recalcamos, estuvieron justamente efectivos de la policía, ambulancias, bomberos que han podido concluir este trabajo alrededor de las 8 de la mañana más de 50.000 litros de agua se han necesitado para poder dar lugar a la conclusión de este incendio así que vamos a estar atentos al informe que se dé en las próximas 48 horas para saber la razón de este incendio volvemos a Gabino gracias Margot gracias Margot